Shh, shh, shh Ah, PZ Tapanero, ey Cuatro y veinte team, fli Ey Dímelo, Andy Ey Dímelo Ey Sigo siendo siempre real No me dio por el peca que quiera hablar Porque sigo siendo el mismo chico y pienso en volar Puro sh** del mic, flying through the sky Ey Sigo siendo siempre real Lame yo por el peca que quiere hablar Porque sigo siendo el mismo chico y pienso en volar Puro shit del mic fly through the sky Negros, estamos haciendo lo que debemos No tenemos todo lo que queremos Estoy peleando por lo que algún día seremos Damn son, ser el boss y que te boss Ni idea, no lo veo, no me interesa lo que están diciendo Por eso sigo subiendo mientras mis temas se están expandiendo Estamos a fuego afuera, esas perras me esperan y yo las entiendo Entiendan que esto no frena, muevo la cadera Le quema si siente calor de mi cuerpo Del level 13, que me ven, que ver será, que será Jefe del game, damn Flexing con mi gang, baby call me again 4 y 20 con mi rent, this shit isn't easy, ok, ey They turn their back on me, I grab and suddenly La correa de que no podía esperar más de mí I can see, don't fuck with my click All my g's, bread have cheese, loot is masterpiece Sigo siendo siempre real No me dio por el peca que quiera hablar Porque sigo siendo el mismo chico y pienso en volar Puro shit del mic fly through the sky, ey Sigo siendo siempre real No me dio por el peca que quiera hablar Porque sigo siendo el mismo chico y pienso en volar Puro shit del mic fly through the sky, ey Mejor que paguen si quieren que le explotemos yo So be running on the hood a full motor El key equilibrado, negro estamos en modo, dios Tengo en on me gone, soy un prodigal del flow, ey Son más las ganas que los rumores Las rubias amas que le dediqué canciones Son las doce, yo las goce, no se te emocione Pose y roce con mis voces que dice que se moje Quiere hacer trapero, re mi madre nene Hago que tu gata disfrute que la zurra perre Eso que me criticaron, quieren saber que sucede Resultaron ser pecados, por su propia boca mueren After that that we heard, I have been thinking On my neck she left her lipstick Living hard that had no option, baby had to risk it Always going even far the video, my own limit Sigo siendo siempre real No me dio por el peca que quiera hablar Porque sigo siendo el mismo chico y pienso en volar Pura shit del mic, fly through the sky, ey Sigo siendo siempre real No me dio por el peca que quiera hablar Porque sigo siendo el mismo chico y pienso en volar Pura shit del mic, fly through the sky, ey Pura shit del mic, fly through the sky, ey Pura shit del mic, fly through the sky, ey